Pues bien, ahora hasta ahora hemos trabajado lo que sería a nivel de software y hemos trabajado con lo que tiene la placa. El siguiente paso es ver qué tipo de cosas podemos hacer con lo que tenemos sobre la mesa. Lo primero que voy a hacer es añadir otro tipo de LED. Voy a añadir un LED un poquito más grande y lo que voy a hacer es además encenderlo desde otro pin diferente de Arduino. Una cosa importante, y esto lo voy a explicar porque lo voy a hacer para este vídeo de esta manera porque es más sencillo, pero no habría que hacerlo así, es que voy a saltarme un paso que es colocar una resistencia. Una resistencia es un componente electrónico que está marcado con unas rayas de color y está hecho de diferentes materiales, puede ser de metal, de carbono, etcétera, y el objetivo de la resistencia es identificar el paso de la corriente de electrones a través del circuito, de manera que controla de cierta manera cuántos electrones pasan por un componente y evita que el componente se queme. El valor de la resistencia realmente es hacer que nuestros objetos funcionen de acuerdo a lo que nosotros queremos que hagan. Cuando tenemos un LED como éste, los LEDs funcionan a un voltaje fijo. Por ejemplo, éste de aquí se encendería a 2,3 voltios, por poner el caso. Pero como he explicado antes, cuando en la placa ponemos un pin encendido, lo que sucede es que ponemos 5 voltios. Es decir, ponemos 5 voltios, éste funciona a 2,2 voltios o 2,3 voltios, donde se van los otros 2,7 voltios que no están yendo sobre este LED. Bueno, en el fondo sí que están yendo sobre este LED, pero si ponemos una resistencia, la resistencia se comerá esos voltios extra, absorberá la corriente extra y evitará que el LED se queme. Por suerte, los LEDs que utilizamos en nuestros experimentos son suficientemente potentes como para poder soportar ese extra de corriente, de manera que vamos a conectarlos sin la resistencia, ¿de acuerdo? Pero insisto, esto no sería como habría que hacerlo. Habría que conectar una resistencia para evitar que el desestropee. Aquí vemos cómo yo conectaría, por ejemplo, el pin número 7 iría a la pata positiva del LED, la pata negativa iría a la resistencia y ahí a tierra. También se podría poner al revés, se podría poner una resistencia delante del LED sin ningún problema. Muy bien, pues vamos a hacer este montaje sobre la placa de entrenamiento. Aquí tengo la placa de entrenamiento, voy a colocar mi LED, lo coloco entre dos pines, la pata larga es la pata positiva, y ahora tomaré dos cables, la pata negativa la pondré a tierra. Voy a respetar lo que es el código de colores, según el código de colores, que es una convención no escrita sobre cómo hay que trabajar con los cables, empleamos el color negro para significar la tierra o el color azul oscuro. El pin corto era este, y lo conecto a 0 voltios. Ahí va. Y para el pin de la señal puede tomar cualquier color que no sea el rojo, porque el rojo se lo vamos a emplear para significar los 5 voltios. Entonces voy a tomar este cable que es amarillo, y voy a conectar al pin número 7. Ahora voy a modificar mi programa para que en lugar de encender el pin 13, encienda el pin 7. Solo tengo que ir y en cada parte donde pone 13, poner un 7. y enviar. Lo que sucederá ahora es que, como veis, empiezo a parpadear mi LED y parpadea con color rojo. Como he dicho antes, no tengo ni idea de cuál es el color de cada uno de estos LEDs. Puedo ver cualquiera de los otros LEDs y ver qué color tiene. Este, por ejemplo, es amarillo, y el otro posiblemente sea verde o azul. La verdad es que no lo sé. Este en el fil equivocado. Este creo que es entre verde y azul. Creo que es más verde que azul, pero está como en el turquesa. Es un tono interesante. Bien. Ahora ya tengo un circuito en el que estoy controlando con software un objeto externo. El siguiente paso va a ser hacer que ese objeto externo sea controlado desde un sensor. Voy a emplear un sensor sencillo.